Oración al Padre Pío para resolver una causa imposible y difícil. Haz esta oración con fe y verás cómo se hace posible lo imposible. Oh Dios misericordioso, Tú que has elegido al Padre Pío y lo has elevado ante la cruz del mundo, convirtiendo a tantos pecadores al misericordioso corazón de Jesús, otórgame una conversión profunda en mi alma, para que ingrese a su hogar celestial y a su eterna gloria. Clementísimo Padre Pío, Tú que cumples milagros a quien te invoca y das solución a las causas desesperadas y urgentes, mírame, mírame con piedad y conforme al querer divino y a mi propio bien, obténme desde Dios la solución a mi causa imposible. En este momento cierra tus ojos y con mucha fe y confianza haz la petición que necesitas. Padre Pío, lleno de bondad y clemencia, a Ti dirijo esta oración para las causas imposibles y desesperadas, implorando Tu potente intercesión. Socorreme pronto y no rechaces mi pedido, pues Tú posees el privilegio de ayudar a quienes han perdido casi toda la esperanza. Oh Padre Pío, que fuiste elegido por Dios para ser medio de Su infinita bondad, Tú que en Su nombre realizaste milagros y prodigios extraordinarios, establece sobre mí Tu bendición. Ilumina mi vida, concédeme lo que te pido, porque todo aquello que es imposible en Tus manos se vuelve posible. Otórgame un corazón altruista, ayúdame a ser caritativo con mis hermanos más necesitados y enséñame a ser más generoso sin buscar una recompensa terrenal. Querido Padre Pío, que a los afligidos has concedido protección y paz, gracias y favores, escucha mi oración para mi causa imposible y difícil. Dígnate a consolar mi ánimo dolido. Te lo pido Padre Pío, intercede por mí, intercede por mi causa, intercede por mi familia. Haré esta oración nueve días consecutivos, porque yo sé Padre Pío, que Tú me vas a ayudar. Glorioso Padre Pío, ejemplo de vida en Cristo, compasivo del sufrimiento humano, concédeme Tu intercesión, y hazme digno de ser escuchado. Amén. Hermano, hermana, me uno a Ti en Tu petición difícil e imposible. Haz esta oración durante nueve días y verás cómo se hace posible lo imposible. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.